Bueno, tercer bloque siempre ambientado con el compañero Luis Arce y sus compañeros del MAS cantando alegremente y festejando el triunfo y la vuelta del gobierno popular a Bolivia. Tenemos en línea otra compañera conectada que la hemos llamado numerosas veces senadora por la provincia de Buenos Aires en representación de la clase trabajadora, en representación de la CTA de los Trabajadores, María Reigada. ¿Cómo estás María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Doblemente contenta. Doblemente contenta, sí. Un año del gobierno nacional y popular que queremos rescatar. Hoy se cumple un año del día que asumieron Axel Kicillof y Verónica Magario y además bueno, disfrutando el triunfo de lo de ayer, por supuesto, esta media sanción en la Cámara de Diputados que ya nos está indicando, salió con mayor diferencia la votación y nos está anticipando que también en el Senado podamos tener el voto afirmativo de la mayoría. ¿Cuál es tu reflexión, María, después de tanto, porque ahí me decía María Belloni que está también en línea y Rubén Fanesi que están en línea, que desde el 2013, desde la fundación del Ni Una Menos, se viene más intensamente luchando, aunque la lucha feminista en la Argentina tiene antecedentes más atrás todavía, pero sí muy intensamente en estos años. Así que, ¿cuál sería tu reflexión de este logro que parece se va a completar con la frutillita del postre el 29 de diciembre que ya están anticipando para asesionar el Senado Nacional, no? Bien, me estás dando la información que me faltaba. Sabía que iba a ser antes de fin de año. El 29 de diciembre. Fue lo que hizo detonar y generó este clamor del Ni Una Menos, justamente, pero tenemos que remarcar que los encuentros que se hacen todos los años, el Encuentro Nacional de Mujeres, que yo no registro cuantos años, pero son décadas, que nos venimos juntando, y tantos otros, también la campaña, digamos, el grupo de la campaña por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea que han sido distintos grupos feministas que hemos estado enarbolando esta bandera y que ayer la pudimos festejar, que es la autonomía de los cuerpos, la posibilidad de las familias de poder planificar, porque además creo que esto que el gobierno generó es la necesidad de mirar el derecho a maternar cuando esa maternidad es deseada. Se votaron ambas leyes, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y también la ley de los mil días, el acompañamiento a la mujer en ambas situaciones, cuando decide interrumpir el embarazo, pero cuando el embarazo es deseado también el acompañamiento del Estado. Así que eso creo que le da un valor todavía, un valor superlativo a esta definición que se tomó ayer porque se sancionaron con ambas propuestas legislativas, ¿no? Sí, sí, se votó en general y en particular las dos cosas. Y la reflexión también, María, que a pesar de que se hizo lugar a las objeciones de conciencia, sobre todo para el ámbito de la salud privada, se obliga al objetor o a la empresa que tiene bajo su contrato al objetor a trasladar inmediatamente a un lugar donde se le haga el aborto, o sea... Sí, y acá se irá... Muchas veces nosotros decimos, bueno, nosotros, nosotras, decimos, logramos la ley y ahora tenemos que militarla. Y eso va a ser también un punto... Pero bueno, sabiendo que nuestra lucha ahora es una lucha que está legislada, que está legalizada, porque en el interior del país los sectores de conciencia suelen ser también muy corporativos, ¿no? Y sabemos que vamos a tener que pelear para que esto se lleve a cabo, para que realmente a las mujeres se la herigue, a otro profesional que realice la intervención que se tiene que hacer. Pero también hay una mirada del acceso al misoprostol, pero con acompañamiento, que esto en algunos lugares también evita este momento crítico de entrar a un quirófano, ¿no? Bueno, estas son cosas que también necesitamos las mujeres. A veces es con el acompañamiento de algún profesional, pero generando la interrupción del embarazo, si es muy temprano, se puede realizar en la casa. Sí, el acompañamiento es para las adolescentes, no es para todas las franjas etarias. Eso no lo tengo claro, María. ¿El tema del debate sobre quién es para decidir? No, no, el acompañamiento... El acompañamiento es para todas las mujeres. Para todas. Para todas las personas gestantes. No es fácil decidir la interrupción voluntaria del embarazo. No es que nos gusta salir a matar bebés. Incluso nos quieren mostrar los de los pañuelitos celestes. Porque hay muchas circunstancias que generan esta definición, que puede ser estar sola, que puede ser una familia ya muy constituida, muy consolidada, pero con tantos hijos de hijas que no se puede pensar en otra personita más, en esa familia. A veces son situaciones económicas. Pero no es fácil resolver la interrupción voluntaria de un embarazo. Aunque una esté absolutamente convencida de que es la definición que toma, no es fácil. Y eso necesita un acompañamiento. Un acompañamiento para que todo lo biológico sea correcto, digamos, pero también de otro tipo de acompañamiento. Y sobre todo cuando son niñas adolescentes. Porque cuando es en esa edad es que hubo una violación. No podemos concebir que ha sido consensuado un acto sexual en niñas de 13 años. Entonces, bueno, ahí tenemos que generar otro acompañamiento y solucionar el tema, ¿no? De ver de qué manera pasó y quién ha sido la persona que violentó. Bueno, ahí María Avellón y Rubén Panesi están también compartiendo la charla. María Avellón y te hace una pregunta, María. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. ¿Cómo te lleva esta pandemia este año espantoso? ¿Cómo lo estás llevando? Sí, bueno, ahí como la mayoría, ¿no? Al principio fue terrible, después nos fuimos habituando a la situación, fuimos entendiendo de qué manera nos tenemos que cuidar, nos acostumbramos a las videoconferencias, y bueno, saliendo ahora en esta nueva situación, yo igual tuve que moverme de mi casa por tener responsabilidades en el Senado. Pero creo que fue impresionante ver cómo los trabajadores y trabajadoras, tanto del área de la salud como municipales, como los docentes y las docentes, el esfuerzo enorme que se les hizo a controlar la situación, ¿no? Porque es valorable, digo, el esfuerzo tremendo de los operativos de detectar, de, bueno, todo lo que se hizo, el sublimiento de las personas. De los trabajadores de la salud. Sí, sí. Pero también hubo otros sectores acompañando, ¿no? Por supuesto la primera trinchera fue desde ese lugar, y lo tenemos que seguir valorando cotidianamente. Aplaudiendo todos los días. Entonces, quería hacerte esta pregunta, mira, para ver si podemos poner claro sobre oscuro en una cosa que es bastante difícil de explicar, pero que también es bastante simple de explicar, que es así, con esto de la interrupción de los embarazos, que es la contradicción de dos derechos, ¿no? O sea, cuando hay una definición, como decís vos, de interrumpir un embarazo, hay un tiempo en que el derecho de la mujer para hacerlo está por sobre el del feto, y no así con los embarazos a términos, en donde ya el derecho a nacer de la persona por venir, o sea, del feto por nacer, ya tendría que ser contemplado más el derecho de esa zona a término, o de ese feto a término, que es de una mujer que, por ejemplo, como ha ocurrido en algunos casos, deciden por creencias religiosas que no quiere ir a una cesárea y prefiere morir, por ejemplo. ¿No es cierto? Quería, digamos, si nos podés dar este argumento de la gradualidad, en donde un derecho contrapuesto al otro, el de la madre a la vida, y el del feto al nacimiento, con el curso del embarazo, va inclinando la balanza de uno a otro. Me cuesta todavía entender bien cómo sería el planteo. A ver, yo te digo de lo que te estoy entendiendo, qué es lo que me surge como idea. Lo que nosotras estamos hablando es de embarazo deseado o no deseado. ¿Sí? El no deseado lo tenemos que interrumpir en el momento que está marcando la ley por varias cuestiones. Obviamente tuvimos ayer un debate que es un debate ético también. Y nosotras no es que no defendemos ambas vidas. Lo que sí decimos es que hay un momento en que todavía no podemos considerar que existe una persona, que sí hay células, como tenemos... Digo, me corto el pelo todos los meses y sin embargo son células mías y son células vipales. Me corto las uñas. Bueno, hay que amputar. Entonces se está pensando, bueno, ¿cuál es ese término para poder hacer esta intervención, interrumpir ese embarazo que no queremos que continúe? Lo otro que vos me estás planteando no termino de entender bien lo que me estás preguntando. Lo que es el derecho a maternar de quien quiere maternar realmente. Exacto, exacto. Lo aclaro. Hay dos derechos. El derecho a... Porque por eso el debate sobre el momento de la concepción y el momento de si hay persona antes del nacimiento vivo o no. Hay dos derechos contrapuestos. Hay un derecho de la madre a vivir y a decidir sobre si gestar o no gestar y hay otro derecho sobre ese efecto a nacer vivo y poder vivir. Bueno, en el momento de la concepción, derecho a vivir de la madre y a decidir de nosotras que gestamos hasta la semana 14. Sí. No es que no hay vida. Hay vida. Porque hay un feto. Pero el derecho a la vida nuestra y a nuestra decisión todavía no hay un feto, hay un embrión. Marco la diferencia. Hay un embrión. No hay un feto, hay un embrión. Vamos. Porque tenemos que conocer cómo es todo el proceso hasta llegar al feto. Entonces, ayer se le recalcaba a nuestro ministro cuando late. Yo escuché a un diputado decir que ponía la oreja en la panza de la mujer y lo escuchaba en latido. No se escucha nunca el latido con la misma oreja. Se necesitan aparatos que posibiliten que el latido se escuche. Pero además, digo, nosotros, una cosa es que lata un corazón propio de esa persona por nacer y otra cosa es que haya circulación sanguínea en algo que todavía no es una persona por nacer. Estas son las diferencias. De un huevo cigota hay reproducciones hasta que se conforma un feto. Pero hay un embrión antes. Entonces, estamos discutiendo esta cuestión. Y lo otro es, sí, por supuesto, el deseo de maternar y que tenemos que cuidar. Pero la salud de ambos. Siempre hay que estar mirando la salud de ambos. De la madre y de la criatura que van a hacer cuando una desimisión de que el embarazo continúe. Exactamente. Bueno, ahí Rubén Fanesi te quiere hacer una pregunta también, María. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? No, esto que hablabas vos de la cigota, ¿no? Digamos, del embrión. Del embrión. El otro día, en una frase que se estuvo respondiendo estaba bastante bien atalado. Un huevo con galladura vendría a ser el equivalente a la cigota humana, que son los primeros días. Y eso no es un pollito. Entonces, ahí queda una cosa bastante simple esclarecida. Pero a mí me surge una cuestión. El embarazo asistido, la fertilización asistida in vitro, existe desde hace décadas. Cada uno de esos embriones, de esas cigotas que se forman en un laboratorio, se utiliza... Se congelan y se guardan. Se congelan y se guardan, pero se... Y no se usan todas. ¿Eh? ¿Cómo? Y no se usan todas. Y no... Ahí está. No se usan todas. Es decir, esas que son desechadas, con el criterio que se utiliza para oponerse... Claro. Sería un... Es exactamente igual. Una... Dentro de un pero, o fuera de un pero, pero es lo mismo. Es lo mismo. Pero lo otro que tenemos que remarcar es el cuerpo de la mujer y el deseo de la mujer de maternar o no maternar. Porque lo seguimos mirando desde una cultura absolutamente patriarcal, donde lo que queda en segundo plano es justamente esto. Y es la mujer la que tiene que decidir si ese embarazo continúa o no continúa. Claro. Porque eso es una pareja constituida, será partir de un diálogo, será seguramente una definición entre ambos, pero primordialmente es la mujer la que tiene que decidir porque es su cuerpo. Y es su cuerpo el que va a amamantar después y es su cuerpo. Y además, bueno, es esto. Biológicamente a la mujer le toca ser gestante. Las personas gestantes son las que tienen que decidir si el embarazo continúa o no continúa. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Ya después, todo lo otro, esta argumentación es alrededor de si le doy o no le doy el derecho a esta persona de decidir si el embarazo continúa o no continúa. Exacto, María. No, yo lo que iba fundamentalmente era la incidencia permanente sobre la cultura que quieren ejercer la Iglesia Católica Apostólica del Rito Romano y el resto de los cristianismos que ahora son evangélicos o por lo menos en gran medida. A eso iba. Porque no hacen el escándalo que sería consecuente con plantear que hay que salvar las dos vidas y resulta que en laboratorios se desechan un montón de embriones, de cigocas y de embriones. Entonces, queda claro que el objetivo mayor es el que vos planteas. Es decir, el patriarcado, el que marca la regla y el que marca la actitud que deben tener las mujeres. Es absolutamente dictatorial y absolutamente un engendro cultural. Porque si no, deberían salir a quemar laboratorios, ya mismo. Si fuera realmente porque ellos creen que es un embrión, un ser humano ya considerado. Si fuera así, no tienen que poner bombas en todos lados. Espero no dar ideas. Claro, espero no dar ideas. Bueno, María, te salgo un poco del tema. Para hacer un balance de tu gestión legislativa, de la gestión del Senado de la Provincia de Buenos Aires, de la gestión legislativa en general, en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo podés evaluar? Bueno, con mucha dificultad porque todavía en la Provincia de Buenos Aires el Senado tiene mayoría junto con el cambio. así que eso es lo que nos ha marcado desde el primer momento que fue la discusión en el año pasado, en diciembre, del impositivo fiscal. Y después, bueno, durante todo el año hemos tenido esta imposición de juntos por el cambio de que se tratasen solamente los proyectos que ellos tenían en el momento de tratar. en estos momentos estamos esperando esperando poder tener ya la fecha decidida del tratamiento del presupuesto 2021 del año que viene y del impositivo fiscal que es esa ley que permite los recursos que se necesitan para poder poner en la práctica el presupuesto. Esto lo digo porque juntos por el cambio quería que el Estado cubriese todo, que subsidiase todo, que bueno, para que el Estado pueda intervenir de la manera que se necesita en estos momentos se necesita también tener recursos y los recursos salen de nuestros impuestos. Entonces lo que tenemos que discutir es qué tipo de estructura impositiva necesitamos en la Provincia de Buenos Aires y ahí tenemos que discutir que tiene que haber necesariamente un alivio para aquellos sectores que han sido más castigados por la crisis económica que generó el ajuste del gobierno de Cambiemos y ahora por esta situación de la no producción de la pandemia. Tenemos que atender esto y sí identificar aquellos sectores que han podido continuar produciendo o que tienen condiciones para poder responder a las obligaciones impositivas que tenemos que tener entre todos y todas. Este es el debate que se viene ahora. El presupuesto es un presupuesto que atiende muchísimo, atiende absolutamente las necesidades de la Provincia de Buenos Aires con una obra pública muy amplia, una obra pública que llega a todos los distritos sin ningún tipo de discriminación política, que sigue atendiendo las necesidades sanitarias, que sigue reconociendo que en educación vamos a tener que trabajar con mucha fuerza para poder lograr la continuidad pedagógica y dar más énfasis en aquellos alumnos y alumnas que estuvieron desconectados, ayudar a las pymes, ayudar a los emprendimientos productivos que tienen mayores dificultades y seguir generando trabajo que es lo que necesitamos en la Provincia de Buenos Aires para salir con una reactivación económica con inclusión. Está bien. María, y para revertir esa mayoría de Juntos por el Cambio, ¿cuánto necesitamos? Esas tienen, seguramente le caerán algunos mandatos el año que viene en las legislativas y nosotros tendríamos que recuperar algunos escaños, ¿no? Tienen seis senadores más. Seis. Seis senadores y senadoras más. Así que tenemos que tener una muy buena elección ahora en este año que empieza dentro del comito. ¿Y los marillos tienen sensación de mandatos de alguno de ellos? Sí, claro. Claro. Cesan los senadores y senadoras de la primera sección electoral que es el conurbano norte, de la cuarta sección electoral que es la zona de junino, de junio, la zona sujera, de la quinta sección electoral que es de Chacomusa, Mar del Plata, hay grandes ciudades en ese sector y de la séptima sección electoral. En esas secciones electorales, que es Olavarría y aledaños, digamos, para ubicarnos geográficamente en la provincia de Buenos Aires, esos sectores son los que tienen que elegir senadores y senadoras. Así que, por supuesto, trabajar para la elección de diputados y diputadas también, pero tenemos que poner una mirada en estos lugares. Perfecto, perfecto, bien claro. María, un abrazo muy fuerte, te agradecemos siempre tu atención hacia el programa nuestro, rápidamente respondes a nosotros. ¿Y cómo lo voy a atender las pumpas de la CTA? Un abrazo fuerte, María. Un abrazo, María, un beso grande. Hasta luego.